El periodista de espectáculos Alex Caffey hizo una declaración en Instagram que está levantando revuelo y expectativa, y luego Jolet convirtió el rumor en casi un hecho. Pero, Caffey asegura que la exacadémica y ahora fasionista se integra al programa hoy, en Televisa, donde él mismo trabajó hace tiempo. La página oficial del programa no ha difundido dicha información, pero el también conductor, rara vez se ha equivocado en esos temas, además de que al programa le hace falta una sección más enfocada. En la belleza, la famosa ha hecho apariciones en el programa Cuídate de la Cámara, donde ha demostrado que se está abriendo paso en el mundo de la moda. Desde hace días se está diciendo que TV Azteca estaría buscando el regreso de Jolet y que ella podría ser la conductora de La Voz, luego de que Verónica Castro no quiso el trabajo, pero la famosa subió a sus historias de Instagram las publicaciones en varios medios, incluida la de Alex Caffey, sobre su entrada al programa de Televisa, y también subió un vídeo donde camina por los pasillos de la televisora, con lo cual estaría confirmando que será la nueva conductora. Todos leen ahora.